Anoche András Colmenares y Miriam Claterón, mis padrinos queridos Mi padre me dio consejo un día por la mañanita Mi padre me dio consejo un día por la mañanita Que ahorre sigan las feas y quisieran las bonitas Que ahorre sigan las feas y quisieran las bonitas Producción es de sus mentes, sigue apoyando el futuro de la masiva campesina ¡Muchas gracias! Mi padre me dio consejo que nunca fuera pendejo Mi padre me dio consejo que nunca fuera pendejo Que a las mujeres causadas se las mirara de lejos Que a las mujeres causadas se las mirara de lejos Y como no fui pendejo ningún consejo cogí Y como no fui pendejo ningún consejo cogí Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí Y como no fui pendejo ningún consejo cogí Y como no fui pendejo ningún consejo cogí Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí